Estoy enloquecida Martínez de la Garza punto com punto MX porque voy a platicar con Adrián Chaparro que a ojo de buen cubero no tiene nada de Chaparro. ¿Cómo estás Adrián? Muy bien, muy contento, agradecido de compartir el espacio de este. Gracias por tenerme, gracias por recibirme. Oye, estoy en shock y quiero empezar por ahí porque acabo de ver tu video del tema Gracias y pues vi a un joven muy talentoso, me gustó mucho la canción, me encanta que seas compositor pero ahí tenías, ¿cuántos kilos de más tenías ahí? Yo creo que tenía como unos 65 kilos de más. ¡Wow! En esos tiempos, sí. Estaba bien grandecito, estaba muy bien chanchito. Ahorita que apareciste dije yo, ¿qué le pasó? Cuéntame, te hiciste la banda gástrica, te pusiste a dieta te metiste a un gym, ¿qué hiciste? Sí, de hecho sí tuvimos una operación, me hice la manga gástrica y ya como a los cuatro meses empecé a bajar de peso lentamente pero como a los cuatro meses me quedé bien estancado. Entonces hablamos con el doctor y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Tienes que empezar a hacer ejercicio y ya de ahí nos metimos al gym y ya tenemos nueve meses ahorita andando al gimnasio. Estoy viendo, ¿cómo el kilo de brazo? ¡Cristo nos ampare! Oye, ¿y cuánto mides? ¿Cuánto mides, Adrián? Creo que el mío como uno noventa y dos o algo así, uno uno... Ya decía yo que de Chaparro nomás el apellido. El puro apellido. Cuéntame tu historia porque es nuestra primera vez, es la primera vez que tengo el privilegio de platicar contigo. Entonces cuéntame, me encanta que seas cantautor, sé que te han grabado otros artistas, pero cuéntame tu historia. ¿Cuándo te das cuenta? ¿A qué edad te das cuenta de que lo tuyo es la música y de que te gusta componer? ¿Y de dónde eres originario? Pues yo soy nacido en Tucson, Arizona y mis papás son de Aguaprieta, Sonora, pero haz de cuenta que mi papá se movió para Nogales, Sonora, bien chamaco. Y yo me crié en Tucson, Arizona y en Nogales, Sonora. Siempre estábamos viniendo, yendo a fotografía, a la escuela también en Nogales y así. Entonces toda la vida nos ha gustado cantar, o sea, toda la vida hemos cantado yo y mi hermano y mis hermanos más pequeños también. Entonces nos gustaba mucho, sacábamos el cotorreo y todo, entonces empecé a sentir la inquietud así como a escribir como eso los 11, 12 años. Entonces ya cuando empecé a escribir bien, bien ya tenía como 15, pero nunca lo había pensado así como de agarrarlo, ¿sabes qué? O sea, ya de lleno, o sea, no sabía por dónde empezar, sino que siempre me ha gustado, pero no sabía por dónde empezar. Yo creo como a los 17, a los 17 fue cuando ya lo agarré así de en serio, en serio, de lleno, me puse a componer y trataba de componer todos los días. Y así se fue dando, empecé a cantar en fiestas, nos empezaron a conocer en la ciudad y después nos fuimos ya dando a conocer poco a poquito. Cuéntame, presúmeme quiénes te han grabado. Pues he tenido ahí la chance de componer temas en conjunto también con otras personas, pero también me ha grabado Gerardo Ortiz, me ha grabado mi compa Lenin Ramírez, tuvimos un temita ahí con Hijos de Barrón, y varias gentes, los Rodríguez también nos han grabado, ahorita estamos por hacer otras colaboraciones también con otras personas. ¿Y qué se siente estar en el lugar 20 del Chart de Regional Mexicano y tener más de 10 millones en tu video? No, pues bien contento, la verdad, eso ha sido algo, algo bien, bien perrón para nosotros, o sea, bien bonito, ya lo de los billboards fue algo bien, bien, pues bien grande, para mí es un logro bien grande, los 10, las 10 millones de reproducciones, bueno, la gente nos ha enseñado un cariño y un apoyo bien inmenso y estamos más que nada bien agradecidos, agradecidos por estar viviendo lo que estamos viviendo. ¿Cuál es el tipo de canción con el cual más identificas, Adrián? ¿Los corridos? Sí, yo diría los corridos, porque siento que los corridos me desplazo, o sea, me desplazo más como para expresar lo que yo vivo, pues, o sea, lo que yo, mis vivencias, o sea, creo que es donde me siento más confortable, pero no le tengo miedo, le compongo de todo, pero creo que me siento más confortable en los corridos. Los corridos siempre son, no solamente criticados, sino de pronto también polémicos y censurados, ¿no?, en muchos lugares, sin embargo, para la gente de Sonora, como tú y la gente de Sinaloa, pues es, lo que dicen los corridos es lo que viven y lo que leen en el periódico, decían los Tigres del Norte, que tienen muchos años cantando corridos, que ellos son juglares, que únicamente interpretan lo que está sucediendo en el país o en la ciudad donde están. ¿Qué son para ti los corridos, Adrián? Pues yo pienso exactamente igual, no siento que uno escribe de lo que mira y de lo que ve, especialmente en el medio ambiente que creció uno estando en estos tipos de estados, en estos tipos de ciudades. Entonces, nosotros hemos optado de unos, de unos tiempo para que hayamos optado por escribir corridos, no necesariamente que se involucren con lo que está pasando en el país, ni con el crimen, ahorita estamos más concentrados en escribir corridos. Más de superación personal, o sea, de identificar la gente también. Exacto, o sea, cosas que también siento que como cantantes y compositores, muchos de nosotros siempre estamos escribiendo las historias de otras gentes, pero también tenemos una historia nosotros. Entonces, los corridos que escribo yo ahorita vienen siendo ya más como vivencias mías y mucha gente se identifica porque vienen de los mismos comienzos, de los mismos principios, de las mismas calles donde yo vengo. Entonces, creo que por eso la gente se identifica con nuestra música. Oye, y Adrián Chaparro, ¿estás soltero? ¿Estás casado? ¿Cuántos años tienes? Tengo 29 años y estoy soltero, estoy soltero. Tengo un niño chiquito, pero soy soltero. Pero mira, qué listos son ustedes. Estoy soltero, pero tengo un niño chiquito. No, a mí me hace que estén rejuntados, mi amor. No, no, la verdad que no tuviera vergüenza. O sea, pena decir que estuvo juntado, pero la verdad que no, nomás su papá soltero se puede decir. Oye, ¿y quedaste en buena relación con la mamá de la criatura para poder estar al pendiente? ¿Es hijo o hija? Es hijo. Es un niño, tiene dos años, tiene dos años y medio. Y gracias a Dios, si estamos en buenos términos, pues nos llevamos bien para poder funcionar con lo de bebé. Qué bueno. Oye, estoy viendo ahí un tatuaje. Es que tus brazos me impactan. O sea, son así como de, ya sabes, Terminator, Batman, no sé. Me echamos ganas poquito, ¿verdad? ¿Cuántos, cuántos tatuajes tienes, Adrián? Tengo, yo diría, tengo como unos ocho, ocho tatuajes. En conjunto, pues ya no, porque... Me da miedo preguntar en qué partes de tu cuerpo están los tatuajes. Es todo el brazo nomás aquí. Tengo hasta aquí, hasta el hombro aquí. Hasta ahí me llegan los tatuajes, pero tengo también este de acá. Entonces, son varias piezas. Ok. Que van así como que... ¿Es cierto que cuando te haces un tatuaje ya no puedes parar? O sea, se vuelve como algo... No es como una adicción, sino que se vuelve como algo de que ya me hice uno, quiero adornarlo con otro y quiero que vaya en conjunto con otro. Y si te hacen buen trabajo, pues si te gusta, como que te empieza a gustar bastante. Claro. ¿Qué signo eres, Adrián? Libra, signo Libra. ¡Cristo nos ampara y nos proteja! Los Libras son bien mujeriegos, Adrián. No, no, no. ¡Bien con tetones! Sí, cuenta la leyenda. Pero también son equilibrados. Sí, somos, somos, somos tranquilos, somos tranquilos. Oye, Adrián, dime tres artistas que no te hayan grabado, que a ti te gustaría mucho que te grabaran una canción tuya. Este, diría Camilo. No es regional mexicano, pero diría Camilo. No, perdido no anda. Este, yo creía que Cristian Nodal y me gustaría que me grabara un tema, una mujer, una mujer, hay mucho talento creo ahorita femenino en el medio. Entonces, cualquier mujer, o sea, de la que yo vengo escuchando, o sea, hay mucho, como te digo, mucho talento nuevo. Y también hay gente que me gustaría que grabaran a Bárbara, por supuesto, y es alguien que yo admiro mucho también. Entonces, veremos qué nos trae el futuro. Trataremos de darle ahí al gusto de ellos a ver si nos dan la oportunidad. Oye, cuéntame cómo se da esto de lo que pasa en las redes. ¿Te esperabas esa respuesta del público? La verdad que siempre se imagina uno cómo se va a sentir o cómo va a ser. No te imaginas, o sea, logrando las cosas que quieres lograr, pero ya que se están dando, es totalmente diferente, es mucho mejor. Se puede decir que es muchísimo mejor el sentimiento. Y la verdad que fue como así de que tuvimos trabajando, trabajando, trabajando y llegó un tiempo donde nosotros estábamos así de que no, pues no sabemos si seguirle dando. Le seguiré dando porque no se está dando la respuesta. O sea, al principio no tenías tantos plays. No, no, claro que no. Siento que todo pasa cuando tiene que pasar, tiene su tiempo. Y siento que ya al momento de flaquear, que yo sentía que ya no quería seguir así escribiendo o cantando, fue cuando ya se empezó a dar de que la gente la respuesta. Oye, el tema es, sí, 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 así. Y pues nos cambió en semblante, se puede decir, de un día para otro. Y gracias a Dios que la respuesta ha sido muy favorable. ¿Cómo te ha tratado la pandemia, Adri? Pues yo diría los primeros meses cuando empezó todo, fue como, era bien confuso. Y luego nos cancelaron muchos shows. Y eso, pues sí, nos pegó duro al principio y cosas así. Y fue, yo digo que en parte eso también fue que me fue dando así como una depresión, así como, de que hoy empezamos a agarrar vuelo y pum, nos pasa la pandemia. Pero como te digo, siento que todo fue parte del plan y dado a unos meses después, se nos voltó el semblante, como te digo. Y gracias a Dios que la moneda ahorita brilla de otro color. Espero que la respuesta sea que no. ¿Has tenido algún caso cercano de COVID? La verdad, sí, toda mi familia casi fue, fue, estuvo bajo esas cosas. Sí, sí tuvieron problemas con el COVID, especialmente a mi mamá. Mi mamá estuvo hospitalizada casi un mes, entonces al principio sí era muy triste. Al principio no nos daban mucha, mucha esperanza, muchas respuestas buenas, ¿verdad? Y estuvo casi un mes, pero gracias a Dios que está con nosotros. Mis hermanos también sufrieron de eso. Gracias a Dios que yo no, 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 no experimenté esto. Pero fue algo muy, muy duro, fue algo muy, muy lamentable que pasamos en la familia. Fue algo, fue algo duro, fue algo fuerte. ¿Cuántos hermanos tienes, Adrián? Tengo dos hermanos y una hermana. Ok. Es el mayor, lo soy yo, y los mi hermana y el chiquito. Ok. Y tú eres el único que se dedica a la música de tu familia, de manera... Yo es mi hermano. Tengo un hermano, se llama Jesús Chaparro, también él, también se dedica a la música. Igual, ha sido, él es coautor, de hecho, del tema que le dimos a Gerardo Ortiz, y el que le dimos a Hijos de Abarrón, y así somos coautores en muchas, en muchas canciones. Ay, qué padre. Entonces, yo y él, yo y él somos los que nos dedicamos, y mi hermana compone. De hecho, tengo un tema enfocado, que escribí con ella, si me conociera, sí. Pero me gusta mucho la música. Qué padre. ¿Y qué instrumento tocas, Adrián? Este, toco la guitarra. Bueno, pues le hago ahí al loco, quiero tocarle, pero la... Pones con tu guitarra, es lo que me refiero. Ajá, compongo con la guitarra. Y me imagino que en esta pandemia, pues, han salido canciones nuevas, ¿o no? Sí, bastante, bastantes canciones nuevas. De hecho, pues, casi todo el álbum que, el álbum nuevo que viene ahorita, lo escribimos durante la pandemia. Con los pensamientos optimistas y con todo el positivismo, gracias a Dios, y estamos formándolo ahorita, y eso es lo que va a salir. Platícame los títulos, aunque sea de los temas que vienen en este disco. Viene un tema que se llama Costumbres de Borracho, viene un tema que se llama Más Feliz que Ayer. Este tema para mí es especial porque, pues, significa... Escribí ese tema cuando todavía no lo sentía, o sea, ¿cómo te puedo decir? Así se llama Más Feliz que Ayer porque era algo que yo quería sentir. Ajá. Entonces, ahorita que sí lo siento, ya va a salir el tema, entonces es especial. Entonces, viene ese tema, viene un tema que se llama Mi Doble R, vienen varios temas que... La Copa de Oro, viene la Copa de Oro, a través de todo con mi hermano también. Entonces, son temas para tirar fiesta y hay temas para pensar en la vida y hay temas para estar alegres y para estar dolidos. Y pisteadores, por supuesto. Pisteadores, especialmente. Es pisteadores, ese es el tema de Costumbres de Borracho, es algo pisteador y es algo del día. Entonces, nos gusta mezclarlo un poquito de todo. ¿Estás preparado para el éxito, Adrián? Yo diría que sí. Yo diría que... Sí, porque de pronto, de pronto hay gente que no creo que sea tu caso, porque te percibo como muy con los pies en la tierra, pero de pronto le llega el éxito tan rápido, tan pronto, que enloquecen, pierden los pies del piso, se olvidan de dónde vienen, sienten que la Virgen les habla. Y pues esta carrera es más de resistencia, ¿no? No importa quién llega primero, sino quién se mantiene. Yo creo que es algo que hace mucho visualizábamos, como te digo. Lo visualizas, no sabes exactamente cómo te vas a sentir cuando llega, pero es algo que visualizábamos y algo para lo que nos hemos preparado. O sea, sé de dónde vengo. Hasta ahorita sigo siendo el mismo hombre de familia. Estoy muy de familia, entonces sigo siendo el mismo. Como cualquier bendición que tengo, trato de repartirla y asegurarme que todos los alrededores... Yo no te creo eso de que soy hombre de familia. No, sea la verdad. O sea, tampoco te creo una mala persona. Simplemente, pues te percibo como un hombre coquetón, de gym y así, al toque, que las trae muertas y que debes traer ahí tus clubes de paz cacheteando la banqueta. Yo pienso que todos tenemos algo de coquetón, ¿no? Tenemos que ser poco coquetos para agradarle un poco a los que queremos agradarle, ¿no? Pero te digo, o sea, lo que viene siendo de que cualquier tiempo libre que tengo, derechito, vengo con mi familia. O sea, vengo así sea con mi niño, con mis hermanos. Trato de siempre pasar los momentos especiales con ellos, ¿no? Pero también concentrarnos mucho en trabajar porque, pues, estamos esperando por mucho tiempo ya que llegara este momento. Entonces, siento que no es el tiempo de descansar ahorita. Siento que es el tiempo de trabajar. Ahorita, ya ves que empezó que pensábamos que iba a ser esto de la pandemia dos, tres meses y, pues, ya llevamos todo el año. ¿Le vas a entrar a los conciertos virtuales o a los conciertos tipo autocinema o te vas a esperar hasta que esto se regularice? Yo creo que me voy a esperar a que se regularice. Creo que ahorita estamos más concentrados en sacar música para la gente, ¿verdad? Y quiero que el día que estemos enfrente de nuestra gente, el día que podamos, ya que se nos dé, dar un concierto, quiero sentir esa conexión. Quiero, quiero, no quiero que nada lo dañe. O sea, quiero que la primera vez que me vean, que sea ahí en su ciudad o en persona y sentir esa conexión que quiero sentir con mi gente. Entonces, creo que nos vamos a esperar poco. ¿Qué es lo más atrevido que ha hecho una fan contigo? Yo creo que, pues, hay varias cosas, pero una vez me mandaron, llegué a mi casa y había como comida, había comida y regalos el día de San Valentín de este año de Axel y qué pasó. Que había una pizza de corazón y unos regalos y todo. Entonces, yo no sabía quién era, nomás decía que habían pagado por la comida y que traía una notita ahí, que soy tu fan y puras de esas. O sea, me hizo bien atrevido porque no muchas personas saben dónde vivo, pues, entonces... ¡Claro! O sea, que ya te entendí. ¡Hola, morra! ¿Me entiendes? Entonces, fue algo como que me quedé y nunca supe quién era, así que... Y creo que fue lo más atrevido, pues, no sabían si... ¡Un beso! Donde quiera que esté. Donde quiera que esté es la que me mandó la pizza, el corazón y los regalitos. Un besote. ¿Qué te siente, Adrián? Provocar eso en gente que no conoces. Es algo, fíjate que lo platico con mi familia porque, pues, yo me siento normal, pues, o sea, yo me siento normal y yo soy el mismo de todos los días y ya ves cuando pasan cosas así me dan risa o me dan emoción porque es como la gente me está dando una oportunidad y el derecho de ser parte de sus vidas a través de mi música, ¿no? Entonces, es algo bien especial. Yo lo tomo como algo bien bonito. No me da coraje que se tomen fotos conmigo, no me da... no me molesto si me dicen que mande un saludo, o sea, nada de eso porque son cosas que yo espero mucho tiempo para hacer y lo hago con mucha... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque, pues, los fans son claves en esta carrera y, aparte, pues, tú déjate querer, mi rey, pues, ¿cómo te explico? Claro que sí. O sea, las fanáticas, hay unas que son muy intensas. ¿Estás consciente de que de pronto, digo, qué bueno que estás soltero, pero de pronto tú puedes ser el amor platónico de muchas de tus fans? Y hay fans, pues, sumamente intensas. ¿Te enamorarías de una fan? Pues, yo no puedo decir que no, ¿verdad? Porque... Eso, muy bien, pues, no te iba a creer como quiera. No te puedo decir que no, porque no he conocido a esa fan con la que me he enamorado, pero sé que hay muchas personas por conocer en el camino, entonces, veremos qué nos trae la vida. Para finalizar, Adrián, ¿cuándo vienes a México para conocerte en persona? Primeramente, ellos entrando el año, tenemos un viajecito planeado por allá, entonces, cuando andamos por allá, nos reportamos para ir a tener el gusto de conocerla en persona, claro que sí. Conocerte, acuérdate, ya rompimos el... Conocerte, conocerte. Y además, para poder platicar de manera presencial. Sí, claro. Me imagino cómo me voy a ver parada a tu lado como una enana. De hecho, este, el año pasado yo fui a México e hice un show, creo que donde usted estaba trabajando en otro show enseguida, y nomás la miré y la quise saludar, pero dije, no, no quiero molestarla. ¿Y por qué no me saludaste? Me dio pena, me dio pena. No, mi rey, que no te dé. Iba a decir, no sé qué, pero no. Oye, muchas gracias, Adrián. Estoy a tus órdenes, espero que vengas pronto para conocerte en persona, y que platiquemos así de manera presencial. Te deseo todo el mundo. Muchas gracias. Y por último, ¿qué le quieres decir al público? No, pues lo mismo que a ti, verdad, gracias por el apoyo, verás, por el cariño y la verdad por el espacio que me brindan. Sé que es como te digo, no es un privilegio que me dejen entrar a sus hogares, a sus corazones con la música, y esperamos que les siga gustando y poder seguir conectando con todo lo que viene. Te felicito por eso que hiciste para bajar de peso, aunque te voy a decir una cosa, tu talento, estuvieras como estuvieras, tu talento es el mismo, y como quiera hubiera funcionado. Pero qué padre que te diste el, pues que te aventaste, mi rey. No, muchas gracias. Porque solo me quedé así, o sea, los ojos como plato, de verdad. No, gracias, la verdad. Muchas gracias, y pues lo hicimos para algo mejor, así que estamos contentos. Me da mucho gusto. Te mando un abrazo. Gracias, igualmente, Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Gracias. A ver.